¡Hey! Hola, hola, bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy en hoy estoy preparando un shooting muy especial que después les voy a contar de qué se trata, pero en realidad este video lo quiero compartir con ustedes porque ahora que me están maquillando de manera profesional aquí mi querido Hugo Quiñones de 2020 Wito, saluda. Hola. Desde Colombia, él nos va a decir un par de truquitos sobre el cabello y sobre la piel para tener un maquillaje y un peinado espectacular para un día especial. Ya estamos aquí, ya empezamos con maquillaje, como pueden ver, ¿qué tal el maquillaje divino? Ya lo verán después, hojasos, muy glowing. Y bueno, ahora estamos con el cabello. ¿Qué me vas a hacer en el cabello? Nada, te voy a hacer una onda muy messy, muy natural, pues como para seguir con la línea natural que estamos manejando con el maquillaje. A ver, obviamente a todos nos encanta que la secadora, que la plancha, que la tirnaza y si nuestros cabellos terminan dañados, terminan quemados por el mío, sí. Entonces, ¿qué es lo que nos aconsejas que podamos usar para antes de, pues obviamente un protector de calor o qué se puede hacer? Me estabas diciendo también Huguito que ahorita lo que más funciona son los tratamientos naturales para el cabello. Realmente, sí, porque finalmente le estás metiendo mucho químico al cabello cuando le haces, digamos, las iluminaciones, el champú trae químicos, el acondicionador trae químicos. Entonces, ¿le vamos a meter tratamientos químicos? No, yo considero que es mucho mejor recurrir a los trucos de la abuela. Por ejemplo, la mayonesa, el aguacate, cuando ya está muy, muy, muy avanzado. Y me dijo, aguacate podrido, y yo podrido, me dice, bueno, no, ya muy maduro, ya casi negrito, ¿verdad? Cuando está negrito, entonces lo podemos triturar y lo podemos mezclar con aceite de almendras o con aceite de oliva o con aceite de ajo molí, o sea, esto... ¿Y esa es una pastica? Es una pastica, entonces lo que haces es aplicártelo de medios a punta, sí. ¿En seco? Sí, en seco. Entonces, sí, porque el cabello cuando está seco, digamos, tiene los poritos abiertos, entonces absorbe todos los nutrientes del aguacate y de rosas de aceite. Este es un error también que yo muchas veces cometo, que uno se mete a bañar y entonces después te lo pones y entonces en realidad no está... No, porque además si te lo haces después de utilizar el acondicionador, el acondicionador te sella las escamas del cabello. Oh, ok, ok. Entonces ya no te... En seco hay que serlo. En seco, sí. Entonces el de aguacate con aceite de oliva o cualquier algún otro aceite, hacemos una pastita y nos lo ponemos de medios a puntas. De medios a puntas para evitar, obviamente... ¿Cuánto tiempo te lo dejas? Normalmente los tratamientos se deben dejar de 15 a 20 minutos. ¿Si me lo dejo toda la noche? ¿Error? Sí, corres el riesgo de que se te vuelva muy grasoso o que se te va... Al cuero cabelludo. Al cuero cabelludo. Bueno, ese es un error que muchas cometemos, que nos ponemos el tratamiento y ya te lo dejas ahí y al otro día te bañas. Eso no funciona. Ok, ¿y el de mayonesa? ¿Cómo es? Pues el de mayonesa es aplicar la mayonesa solita, también de medios a puntos, de medios a puntas. Es muy, muy bueno porque además la mayonesa atrae demasiado... ¿Puede ser light? Sí. ¿Puede ser light? Sí, puede ser light. Típico comentario de Pablo Portillo. Entonces, en la semana porque también corremos el riesgo de que se nos vuelva el cabello muy grasoso. Entonces, tampoco está chévere. Entonces, te lo pones y te haces una trenza, o sea, no un chongo porque entonces lo que pasa es que se te pasa. Tratar de evitar... Exactamente, evitar que toques el cuero cabelludo con el cabello. Ok, perfecto. Entonces, es muy importante, chicas, que los tratamientos no toquen el cuero cabelludo, no dejarlos más de 15, 20 minutos porque corre el riesgo de que se nos vuelva muy grasoso el corazón. Bueno, ahí les va ahora un tip para todas las que me preguntan sobre las ondas. A mí me gusta como messy hair, que no se vea como el KRL que se usaba hace mucho tiempo, sino que se vea como onda de playa también, como medio las puntas un poquito despeinadonas. Un poquito despeinaditas. Ajá, Huguito les voy a enseñar para que aprendan a hacer las ondas. Entonces, te explicas. Mira, tomas el mechón. Normalmente yo, para hacer el messy hair, utilizo mechones más gruesos de cabello, no tan delgaditos, porque entre más delgados, más nos va a hacer el tirabuzón. Entonces, lo que hago es tomar secciones gruesas de cabello y enrollarlas sobre la pinza, más o menos, me doy unos 5 o 6 segundos, en lo que toma calor el cabello, lo suelto, lo estiro un poco y ahí nos queda el messy hair. Ok, no me lo muevo. Es que aquí es, aquí es todo así. Ok, claro. Y ya se ve más así y después ya le puedes hacer un poquito de volumen, ya lo vas a texturizar, exacto. Bueno, pues ya saben, es muy fácil. Miren qué chistoso se ve. O sea, Huguito ya nada más me ha hecho esto de ondas y aquí está el lacio. ¿Cómo cambia también uno, no? Sí, claro. O sea, puede ser la misma persona, pero con el cabello lacio. La estructura, la estructura ósea que cambia impresionante. Con el cabello ondulado. A mí la verdad me gusta más cómo me veo con el cabello ondulado, porque soy de cara, pues, delgada, entonces siento que con el cabello lacio me veo todavía como más chupadita. Entonces el cabello ondulado como queda un poquito más de volumen, pero esas son ideas que uno hace en vez de... Pero tienes razón. ¿Sí? Sí, tienes razón. Entonces podemos decir que un tip podría ser para las que somos a lo mejor de un poquito más de redonda, como un cachetito, ayuda mucho mejor el cabello lacio, ¿cierto, profesor? Sí, claro, porque corta la imagen, o sea, te corta las dimensiones de la cara. Claro. Entonces algo así. Y más si tienes el cabello, digamos si lo tienes sesgado, o si lo tienes como en capas, te funciona muchísimo cuando eres de carita redonda, le funciona muchísimo porque te da la ilusión de que te da más ángulos. Y ondulado da un poquito más de volumen, y entonces sí, más bien si eres como de cara más angulada, te da un poquito más de, pues, ¿qué podría decir? De ángulo. De ángulo, sí, o sea, te abre un poquito, exacto. Sí, eso está muy divertido. La Asia y China y me veo completamente diferente. Bueno, yo lo siento así, que sí me veo distinta y me gusta más de una forma que de la otra, la verdad. Y nos está diciendo Hugo también de lo importante del cuidado del cutis, también cuando te van a maquillar, porque hay que preparar la piel para que se vea bonita, para que se vea uniforme, para que esté hidratada también, ¿cierto? Sí. Siéntate un poquito para que te veamos. Sí, mira, súper importante utilizar, por ejemplo, hielito para cerrar los poros, utilizar una buena crema humectante, bloqueador solar, súper, súper importante, eso no debe faltar nunca. Bloqueador solar. Bloqueador solar. Aún así te vayas a maquillar, obviamente abajo es importantísimo. Sí, es muy importante, porque igual te estás exponiendo, no solo a las luces del sol, a los rayos del sol, sino también a las luces de los estudios, que también son muy fuertes, y debilitan mucho la piel. Las mascarillas. Voy a secar para que me vean. Las mascarillas son súper importantes, para mantenerlas en la nevera. ¿Alguna mascarilla natural? ¿Nevera es igual a refrigerador? Sí, exacto. ¿Nevera, refrigerador? Sí. Por ejemplo, ¿sabes qué mascarilla es muy buena? La de yogur. ¿Yogur natural? La de yogur natural, y le puedes picar o le puedes triturar presa, que la presa es un antioxidante maravilloso para la piel. O uva. Y frito. Y frío. Entre más frío, mucho mejor. Lo que más puedas soportar frío, porque el frío lo que hace es que también te tonifica la piel, entonces te la humecta. En todo, cuello y... Cuello, sí. En las partes que son mucho más... Hay que hacerlo. Lo que son más importantes, el cuello y sobre todo esta parte del área de la cara. Ok. Entonces, ¿yogur triturado o licuado con presa? La presa sí es preferible triturarla. ¿Triturarla y yogur natural? O sea, para que le saques, digamos, como todos los aceites y lo que tienen, lo que traen. Y los antioxidantes. Los antioxidantes. Ahora, ¿qué me pones antes de maquillarme? Este, para tener... O sea, como para preparar la piel. Bueno, yo realmente utilizo mucho... Utilizo bases que son muy livianas, para empezar. Y me gusta mucho mezclarlas, aligarlas con aceites. Entonces, con aceites que son... O sea, no nutritivos. Una extra hidratación, que es muy importante. Entonces, yo aliviano un poco más la base, que ya es liviana de por sí. Y con estos aceites, lo que hacemos es que hidratamos intensamente la piel. Eso lo hago yo, digamos, para un truquito como profesional. Pero ustedes en la casa sí recurran a las mascarillas súper importantes. Y siempre desmaquillarse la cara cuando llegan de la calle. Lavarse la carita. Y al otro día ponerse hielitos. Siempre eso sí. Y verdad, en esta parte de aquí. Y además, bueno, también descongestionar de todo. Pues no lo más es si te maquillaste o no. A lo mejor y no usas maquillaje, pero... Es el smog. El smog de la ciudad. Todos los radicales libres. Es importante quitarlos. Exactamente. La verdad es que no es lo mismo maquillarte sola que te maquille un profesional. Eso es obvio. Pero bueno, la verdad es que yo a lo largo de los años he aprendido un poquito. La verdad es que no me sé maquillar muy bien. Pero bueno, uno aprende. Entonces, por ejemplo, los ojos, ¿no? A mí me gusta mucho que se vean expresivos, que se vean grandes también. Pero que a la vez tampoco se vean como con tanto sombra, con tanto delineador. A mí me gustan como más los colores cobre, los colores cafecitos. Por ejemplo, no me gusta alinearme con negro porque te endurece mucho la mirada también y te endurecen mucho las facciones. Entonces, a mí me gusta, si lo pueden ver, como tantito, como más cobrecito y como más doradito y café. Y también abajo, en realidad es pura sombra, ¿verdad? Lo que me pones. Sí, totalmente. Pura sombra. Pura sombra. Y bueno, ¿y cómo ven? Agáchate más para que tenemos que estamos aquí en este... Y bueno, la pestaña también es súper importante, ¿no? Te abre el ojo muchísimo. Sí, sí. Yo creo que lo más importante de todo es tratar de conservar lo natural. Mientras tú te aplicas, digamos, en el caso tuyo, tú con esos ojos tan hermosos que tienes, tú no deberías nunca aplicarte tonos negros, sino a menos de que sea pues un look, ya digamos, más rockero o algo. Pero realmente los tonos café este favorecen muchísimo. Y ahorita podemos mostrar un tipcito con un lápiz color piel para que el ojo se vea mucho más abierto. Ah, ¿y qué es ese adentro? Sí, es por dentro. Ah. Y queda perfecto. Te va a quedar hermoso porque se va a ver mucho más natural. Perfecto. Y a ver, y por ejemplo, si ven, o sea, la piel se ve súper iluminada aquí y bueno, obviamente eso es una piel que se ve ya súper bonita, ¿no? Y obviamente, pues aquí como el pómulo y el iluminador. El contouring. Sí, el contouring. Es importante no tampoco abusar del, ay, ¿cómo se llama? Del iluminador, ¿no? Porque luego parece que, ¿en dónde es los puntos en donde realmente se tiene que poner? Bueno, realmente se pone sobre el huesito del pómulo, importante porque pues ahí obviamente le vamos a restarle mucha fuerza, digamos, a las líneas si tenemos linecitas. Perdón tantito, ahí está, ahí está. Se va a restar mucho a las líneas de expresión, si tenemos líneas de expresión, en el caso tuyo que no las hay, lo que nos va a hacer ver mucho más losana la piel. Entonces esos son puntos de iluminación. Sobre la ceja, aquí en la ceja. Ok. Acá en el huesito del pómulo y sobre el lomito de la nariz. Aquí. Ajá, un poquito aquí de pronto, aquí en la frentecita como en el entrecejo. Por ejemplo, lo que yo hago, que ahorita hicimos con Nuguito, fue que, o sea, te ilumina, ¿no? Como el lomito este. Sí. Y yo por lo regular tengo la nariz larguita. Entonces hago esto y con un poquitito de café aquí lo que haces es cortar un poco, o sea, obviamente el contouring normal de la nariz. Cortas un poquito, entonces ya le da la, o sea, como un poquito de sombra. Levanta la punta. Y levanta la punta también. Son truquitos que uno va aprendiendo y que también no a todas nos quedan y depende también la forma de nuestra cara, la forma de nuestro nariz, nuestros pómulos, en fin. Pero bueno, esto es clásico, ¿no? Lo del contouring y lo de la iluminación y todo. Y bueno, lo de los ojos también. Es importante también que conozcamos como qué tipo de colorimetría tenemos, ¿no? O sea, yo soy calidad por el calor de cabello y como muchas cosas, pero es importante también que investiguemos qué nos queda mejor en cuanto a colores. Te favorece, sí, claro. Sí, totalmente tú, por el tono de piel, por el bronceado, por muchos factores que tienes en tu piel, sí te quedan muy bien los tonos tierra, los tonos dorados, los tonos ocre, te favorece mucho el cobrizo. Ok. El cobrizo, súper importante para las chicas que tienen ojos claros, súper importante el cobrizo. Es fundamental. Porque además, claro, o sea, le da mucho más... Está ya el tono con el lobo. Miren el pelazo que me quedó. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Espectacular. A mí me gusta así, que se vea como Messi, como que así me levanté. Así. Oiga, pues yo estoy casi lista, ya el maquillaje ya estaba, ya está el cabello. ¿Cuál sería el truco final o para finalizar el maquillaje, para que te dure, en fin? Pues mira, hay muchos sellantes para la piel, para que el maquillaje nos conserve fresco por mucho rato. Entonces, pues sí hay unos que son para después de maquillaje, que los venden diferentes marcas de maquillaje. pero a mí me gusta mucho, hay unas lacas o hairspray, que son muy, que son naturales, las que son de Dargan, entonces que no maltratan, no van a maltratar la piel en antes, como una pasadita, como una brisa, como una brisita, y eso te compacta el maquillaje y te lo conserva fresco. Perfecto, bueno, pues ya estamos, terminamos. Listo. Listo, pues bueno, ya terminamos, ya así que de, ¿qué les parece? Déjenme sus comentarios y ya saben, si les gustó, denle like, compartan y suscríbanse. Les mandamos un beso enorme y sigan a Hugo en sus redes sociales. Adiós.